¿Cuáles son los mitos y realidades del buro de crédito? Mito. El buro de crédito es una lista negra en la que no hay que caer. Realidad. El buro de crédito es una empresa privada que recaude información de las personas que han tenido un crédito y la transforman en un historial crediticio. Mito. Estar en el buro de crédito es sinónimo de estar boletinado. Realidad. El buro de crédito proporciona información sobre el comportamiento del crédito de cada persona. Mito. Si estás en el buro de crédito, nunca más te otorgarán un préstamo o una tarjeta. Realidad. Contar con un historial de crédito con buen comportamiento favorece el otorgamiento de nuevos créditos y mejores condiciones en el futuro.